desde Venezuela, que dice qué diferencia hay entre el amilenialismo, premilenialismo. ¿Qué posición tiene usted frente a esto, doctor Aldocio? Bueno, el horizonte de la verdad es grandísimo. La mente de Dios, verdad, es grandísima. Y cuando venimos a la Biblia, estamos enfrentando la mente limitada y finita del ser humano con la mente inmensurable, infinita del Dios de los cielos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y como son más altos los cielos que la tierra, así contiene, ¿verdad? Y es la Biblia, es el pensamiento de Dios a través de la palabra lo que nos está hablando. Entonces, en la Biblia es importante que recordemos que somos seres humanos y que todos tenemos diferentes perspectivas. Un arquitecto dice, bueno, ese puente lo voy a hacer con estas bases, con esta estructura. Viene otro arquitecto japonés y dice, no, pues yo veo que el puente va a ser así. Y podemos tener a tres arquitectos o tres médicos con diagnósticos diferentes y los tres son muy buenos. Finalmente, ¿verdad? Después es lo que concluimos cuando qué arquitecto o qué médico dijo la verdad en cuanto a su diagnóstico por el mejoramiento de la persona o por la belleza y la duración y el sostenimiento del puente. En la Biblia hay tres perspectivas en cuanto a la escatología. El pretribulacionismo, yo soy pretribulacionista, ya he estudiado las otras posiciones y las respeto, pero yo pienso que antes de los siete años de la tribulación vendrá el rapto y es donde más evidencia teológica y escatológica he encontrado. Después viene la mitribulación, que dicen que es a la mitad de la tribulación cuando viene Cristo, porque la ira comienza a la mitad de la tribulación y luego viene el post-tribulacionismo que enseña que el rapto y la segunda venida al final de la segunda venida es el rapto y al mismo tiempo la segunda venida. Sin tomar en cuenta que si el rapto y la segunda venida es al mismo tiempo, pues ¿quiénes van a entrar al milenio? Porque si en la segunda venida se van todos con Cristo, pues el mundo queda despoblado. Entonces, ¿quién entraría a poblar el milenio? Aquellas personas o los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Y así el hamilianismo es una posición ya muy, muy antigua que tuvo su base en Platón. Esto es increíble, porque Platón tuvo mucha influencia en Agustín de Hipona y Agustín de Hipona tuvo una influencia tremenda, un gran teólogo, pero al mismo tiempo él no creía que el milenio era después de la segunda venida. Esto influyó a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica también piensa lo mismo y se introdujo también a las escuelas y a los seminarios hace dos siglos cristianos en Europa. Vinieron después los pastores de Europa a Estados Unidos y comenzaron a enseñar de que todas las cosas y las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo y que el milenio pues estamos viviéndolo, que el diablo ya está encerrado, etcétera, etcétera. Cosas, ¿verdad? Que es imposible sostener todo esto cuando abrimos la Biblia y lo espiritualizamos todo. Entonces, estas son las posiciones que existen dentro del cristianismo, pero si tú que me escuchas eres hamilianista o post-tribulacionista o mi tribulacionista, eres mi hermano, si estamos bajo la sangre de Cristo y pues en el cielo te voy a ver, tú también me vas a ver a mí también. Y mientras tanto, yo solamente, ¿verdad?, siempre exhorto a mis hermanos a que estudiemos la Escritura, a que la escudriñemos y que le pidamos al Señor realmente su dirección para que Él nos pueda guiar siempre a toda la verdad. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.